Si no da la calla, venga, vuelta y gira, respira La espada saludable, el aliento de las calles Tampoco huelan flores, el olor de los temores Somos desplenadores, frío arrastra los mejores De lo que tú no corres, de lo que tú no corres De lo que tú no corres, de lo que tú no corres Yo presento el arte y el talento, mi complejento Presento los cuatro elementos sobre el pavimento Y por encima de cualquier excremento Y un fucking club, dice que estoy molesto Por hacer el movimiento, rap violento Mis sentimientos, pues yo lo siento Y yo voy a estar, las poquitasas sobre el pavimento Puñalada en el palo, el polvo de la rara Terriba en la cara y no dice nada Somos del espadón, un río en la plaza Comandado, explotado, por botones Yo presento el río en la plaza, yo yo miro y miro al aire Cuando me besas de mi barrio, tengo un dato por donde pase No peles conmigo para luego hacer la paz Porque después de estando, existen oportunidades Sacro yo sin troma, dos pocos en toda la gente No de nosotros vayamos, nuestra presencia se siente Que mi gente ve en el mundo, tú no